París es la capital y ciudad más poblada de Francia, con una población urbana de 2.280.000 y una extensión de 105 kilómetros cuadrados, estando situada a orillas del río Sena, siendo referente mundial de la cultura, la gastronomía, la moda y el lujo. La zona de París se pobló entre el 200 y 250 a.C., naciendo como ciudad hacia el 52 d.C., cuando el imperio romano conquistó las Galias y le construyó y amuralló bajo el nombre de Lutecia, tomando su actual nombre en el siglo IV. París obtiene su nombre del pueblo galo de los Paricios, que fueron los primeros pobladores de la zona, siendo Clodoveo, rey de los francos, quien le diera ese nombre y le hiciera capital del imperio, que más tarde sería Francia. París es y ha sido baloarte importante de la historia mundial, y su nombre figura en esta desde la era romana hasta hoy, por sus aportes al medioevo, a la revolución social, la revolución industrial, mercantil, económica y gastronómica. El clima de París es oceánico, pero de transición por encontrarse alejada de la costa con lluvias abundantes, aunque no excesivas, y temperaturas anuales de 19 grados centígrados en promedio en inviernos fríos de hasta 0 grados centígrados, sobre todo en diciembre. París es uno de los motores de la economía mundial, y su PIB bien puede compararse al PIB de pequeños países de primer mundo, destacando sobre todo los servicios financieros e inmobiliarios, y por supuesto el rubro del turismo. París es conocido también como Ciudad Luz, debido a su fama como centro de artes y educación, pero también a su adaptación temprana de la iluminación urbana, y es el destino turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de turistas extranjeros por año. Enumerar los destinos turísticos de esta gran ciudad en una sola toma no solo es imposible, sino injusto, pues su belleza y arquitectura, según muchos intelectuales, podría compararse con el de la mítica Roma en sus años de imperio. París cuenta con muchos de los más famosos y admirados monumentos del orbe, como la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica de Sacré-Cœur y el Muro del Amor. Imperdibles en París son también su famoso Panteón, el Arco de la Defensa, la Ópera Gamier, el Barrio de Mont-Mantré y La Défense, que es el principal barrio de negocios de Europa, albergando las sedes de multimillonarias empresas. También alberga instituciones culturales de reconocimiento mundial, como el Louvre, el Museo de Orsay y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, así como restaurantes, casas de moda y joyerías que marcan tendencia mundial. Por su belleza arquitectónica, sus hitos históricos, su gastronomía, cultura, su empuje económico y su ambiente lleno de romanticismo, París es un destino que no puede dejar de conocerse en Francia. Si te ha gustado el video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.